Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Geratique y Clara Chiamarty decidieron llevar a instancias legales el acoso que sufren por parte del paparazzi Jordi Martín, quien se ha encargado de registrar lo que sucede en la vida de la nueva pareja que se convirtió en la más repudiada por la infidelidad del exfutbolista a Shakira con la joven de 24 años. El pasado miércoles 7 de junio se dieron cita frente a los juzgados para denunciar la persecución que ha tenido el periodista durante meses, lo cual aseguran que ha traspasado los límites de la prensa. Aunque ambos decidieron no dar detalles de lo sucedido, Jordi habló frente a las cámaras del programa El Gordo y la Flaca para contar qué sucedió frente a los jueces, así como el show que armó la novia de Piqué. Según relató el comunicador, la pareja pidió no cruzarse con él, por lo que entraron anexos diferentes, además de otra serie de peticiones como protección especial. Me sorprendieron muchísimo las estrictas medidas de seguridad. Solicitaron protección especial para ellos. Hasta cuatro policías han puesto encima de mí para evitar el contacto físico con él. ¿Han decidido no verme? Estaban en una sala anexa y mientras ellos salían por un pasillo, a mí me metían por la otra sala. ¿Explicó? Sin embargo, lo que más indignación y hasta burlas ha causado ha sido el show que armó la catalana frente a las autoridades para exponer sus razones, para mantener la distancia del paparazzi, a quien le atribuyó parte de sus problemas mentales. Clara Chía montó un show dentro de la sala. Se puso a llorar. Dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, que ya no puede salir a comer en un restaurante, sino que su mamá tiene que llevarle un tupper con comida. Reveló mientras ironizaba con las constantes salidas que tiene la pareja a distintos restaurantes de Barcelona. Según Jordi, la empleada de Cosmos dijo barbaridades que no fueron aceptadas por los jueces, por lo que no le permitieron que lo culpara de sus problemas, pues al igual que los persigue a ellos, también lo hace con otros famosos. Dijo barbaridades en sede judicial, barbaridades, que el Ministerio Fiscal no se las permitió. Le han dicho, señora Clara Chía, sus problemas psiquiátricos no son derivados de Jordi Martín. Este informe psiquiátrico no le doy validez alguna, porque usted no ha traído hoy al psiquiatra a que testifique, mencionó. Sus argumentos fueron inválidos y Martín resaltó que el Ministerio Fiscal en todo momento defendió la libertad de expresión y prensa. Clara Chía dice que tiene fobia a la prensa y a la aparición mediática, pero hace menos de un mes, Gerard Piqué, que tiene 30 millones de seguidores en Instagram, colgó una foto de ambos, finalizó. El repudio hacia la joven y el empresario ha sido a nivel mundial por haber engañado a la cantante, por lo que sus fans no la han perdonado con crueles comentarios en redes sociales. Yo entiendo que es una pobre chica, es inmadura, que todo esto le viene grande, que aparte Shakir es un monstruo que tiene detrás un ejército de fans. Clara no puede ir de victimismo cuando se ha metido en un matrimonio, expresó. Los internautas han volcado todo su apoyo hacia Jordi Martín, pues consideran que nada de eso pensó cuando se metió con Piqué, el cual es un personaje público. ¡Gracias!